hola que tal amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy te voy a estar mostrando estas preciosuras de amarilis lirios azucenas así es como se les conoce aunque aquí en méxico yo las he conocido más con el nombre de amarilis azucenas en esta ocasión aquí tenemos dos tipos de amarilis el cual viene siendo el amarilis normal y el amarilis doble o multipétalo en esta ocasión este amarilis no viene siendo un cherry ni viene siendo un célica este tiene otro nombre por el momento ya no me acuerdo bien cuál es el nombre pero si pueden notar en tanto la floración es un color como que más rojo oscuro así como rojo como rojo vino de hecho no se ha puesto rojo vino porque no ha recibido nada 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 de sol ya que ahorita les voy a comentar cuál es el problema que aquí presentan estas amarilis más bien está esta que recién adquirí y esto se debe al sustrato así es mi gente miren quiero mostrarles el sustrato en el que se encuentran mira en esta ocasión aquí podemos notar un sustrato de mala calidad vean es un sustrato como de tierra con arena y un poquito de hoja pero muy mínimo la hoja creo vean casi no tiene nada nada de tierra de hoja y si notamos este amarilis que la maceta también cambia un poquito pero eso no es tanto problema sino el problema aquí viene siendo el sustrato mira este sustrato si está bueno porque está hecho de tierra de hoja mira son puras hojitas ya podridas ahorita lo vamos a revisar ya que también le vamos a hacer un cambio de maceta aunque si tú compras de tu planta y tenía tierra de hoja te recomiendo y dejarla un mes dos meses hasta tres meses pero lo recomendable es una vez acabe su floración le cambies el sustrato puedes seguir utilizando este sustrato que traía el cual está hecho de tierra de hoja pero no utilices este tipo de sustrato porque si tú utilizas este tipo de sustrato pues vas a obtener estos resultados el cual viene siendo una floración muy muy pequeña de hecho esta está grande porque cuando la compré aquí no me van a dejar mentir vean aquí es donde empezó a florecer y esto es lo que ha crecido conmigo pero esto se le vio a que aquí las tengo a un clima algo calientito y no las he puesto a sol directo así que también las hojas van a crecer un poquito débiles vean si pueden notar se ve el color muy verdoso como un color verde florescente más o menos mira por aquí viene el segundo botón rural ese es el motivo por el cual estoy realizando este vídeo porque quiero que esta vara floral nos crezca un poquito más que esta y si nosotros la dejamos ahí lo que va a suceder es que esta vara floral puede que se no sé que no nos salga o simplemente no salga muy pequeña ni va a llegar al tamaño que tiene esta y por aquí pues obviamente todavía está teniendo otros botoncitos florales y bueno mi gente también les comparto este amarilis que tenemos por aquí este amarilis recuerden que fue el donde les podamos las hojas los tres hijuelos de la maceta y mucha gente me estuvo comentando que estos eran amarilis que porque no les corté las hojas a los amarilis pequeños y vean como pueden notar ya ha pasado unos ocho días de que subí el vídeo unos nueve y si pueden notar vean estos no son amarilis estos vienen siendo como pasto solamente que como esta tierra fue comprada no fue echa por mí pues no sabía obviamente lo que traía algunas veces cuando compramos tierra de hoja pues nos vienen hay algunas semillitas de regalo algunas florecitas y en esta ocasión esto es simplemente sacate yo creo que debe ser un poco de pato ahorita lo vamos a revisar para que se den cuenta que no son amarilis para que no les quede duda en los procesos que realizamos con nuestras plantas bien en esta ocasión como les comentaba lo que vamos a realizar es un cambio de sustrato vamos a ver cuál de estas dos tiene mejor raíces estoy seguro que se van a sorprender porque casi siempre en la tierra de hoja es la mejor para nuestras plantas de amarilis pero bueno ahorita vamos a revisar qué tal y no está bien la tierra y ésta está mejor y ustedes se darán cuenta cuál es la tierra que les conviene y la que yo les recomiendo y bueno mi gente sin más que decir vamos a comenzar pero antes de comenzar mi gente recuerden que son nuevos o nuevas se pueden suscribir al canal es completamente gratis y si quieren participar en las rifas que vamos a estar realizando en el transcurso del año pueden dejarme un comentario y también pueden dejarme su buen me gusta o su buen like igual si les ayudó este vídeo o esta explicación no olviden apoyarme dejándome un me gusta y compartiendo el vídeo y bueno mi gente sin más que decir vamos a comenzar y bueno mi gente vamos a empezar a trabajar con nuestras amarilis o nuestras azucenas en esta ocasión vamos a empezar a trabajar con este amarilis doble ahorita vamos a trabajar ahorita que tiene floración porque tienen problemas el bulbo puede que se nos esté pudiendo gracias al sustrato vamos a sacarlo con cuidado vamos a retirar todo lo que viene siendo el sustrato y miren como es un bulbo de amarilis doble pues obviamente el bulbo va a ser un poquito más grande de lo normal vean pero si nos damos cuenta en su sistema radicular pues ya se estaba adaptando un poco al sustrato porque si tiene algo de raíces no es que esté tan pelón de sus raíces pero aún así es mejor cambiarles el sustrato vean esto tiene de raíces este bulbo de amarilis doble el cual es el de color rojo vean aquí se lo estoy mostrando porque no vayan a pensar que se los cambio pues es el mismísimo amarilis de color rojo doble ahora vamos a revisar el otro este lo voy a poner tantito por acá en la maceta a ver si no se nos cae no ahí está ahora vamos a revisar el otro amarilis el cual nos tendría que tener muchísimo más raíces que este bueno les voy a mostrar cómo está el sustrato en esta ocasión vean este es el sustrato que retiramos del amarilis doble de color rojo vean es pura tierra no no es tierra negra es ah no si tiene tierra negra con arena vean pero este sustrato no es el mejor para nuestras plantas de amarilis ahora vamos a revisar este este tiene un poquito más de raíz y pueden notar sus raíces son un poquito más largas porque ya ha comenzado a enraizar más un poquito más que el otro vean ahorita se los voy a mostrar y ustedes me dirán ahí cuál ha enraizado un poquito más rápido pero aquí lo que importa no es que nos enraice rápido porque es algo normal que nos pueda enraizar rápido lo que va a suceder aquí es que como va a sacar muchas raíces pues las otras raíces van a presionar a las otras y van a terminar asfixiando estas raíces que tenemos por aquí vean vean este sustrato que tenía este amarillo y de color como naranjita vean vamos a revisar el sustrato vean el sustrato simplemente es tierra de hoja simplemente tierra de hoja bueno vamos a revisar ahora si vamos a mostrarles aquí los dos bulbos y ustedes me dirán cuál es el sustrato que mejor les va a convenir vean estos son los dos bulbos este viene siendo un amarillo y doble y este viene siendo un amarillo y naranja vean bien pues ahora lo que vamos a realizar va a ser un cambio completo de sustrato ahorita le vamos a dar eso esperen vamos a acomodar acá las raíces recuerden yo siempre les recomiendo hacer esto justamente después de la floración en esta ocasión no estamos adelantando mucho porque no quiero que estos bulbos después de la floración se empiecen a ser pequeños porque luego se hacen muy muy pequeños y es muy muy difícil de rescatarnos aquí tenemos la tierrita de hoja vean nada más que chulada déjenme acomodarles un poquito la cámara hacia acá para que puedan notar cómo es la tierra de hoja vean esta si es tierra de hoja de nosotros como pueden notar es pura tierrita de hoja ya bien podrida y bien seca vean nada más qué chulada de sustrato van a estar recibiendo estas plantas con este sustrato va a ser más que suficiente no va a ser necesario aplicar nada de fertilizante si nosotros queremos aplicar algún fertilizante ya sea químico orgánico lo podemos aplicar pero no va a ser necesario si utilizamos este tipo de sustrato ya que este tipo de sustrato tiene bastantes bastantes nutrientes y bueno vamos a comenzar a sembrarlas ahorita les voy a dar unas recomendaciones que deben de seguir para que obtengan unos mejores resultados y bueno para comenzar a sembrar nuestras plantas yo les recomiendo utilizar una manceta simplemente grandecita mínimo de 5 litros y se puede más mucho mejor vean esta es una manceta de 5 litritos por aquí tenemos una y por aquí tenemos la otra las dos son iguales eso sí deben de tener bastantes orificios también para el drenaje para que no se nos vaya a acumular mucha humedad exceso de hongo o alguna bacteria que se nos quiera meter por ahí entonces es mejor que tenga un buen drenaje ok porque luego se pudren por eso mismo bien en esta ocasión les voy a mostrar el tamaño del cambio de maceta que van a obtener vamos a arrimar esta por aquí cuidado de no dañar lo que es la floración vean el tipo de maceta que va a recibir es un cambio muy muy grande muy notorio vean hasta parece que son las mismas que en el video pero en realidad si cambia mucho el tamaño de maceta vean esto es lo más importante para cuando compramos nuestras plantas de amarilis hagamos este procedimiento ahora aquí en la parte de aquí abajo voy a agregar como siempre una ligera capita de carbón vean son solamente pedacitos de carbón carbón de leña algunas personas le llaman cisco hay que apretarlo y hay que apretarlo un poquito y hay que agregarlo directamente abajo vean una ligera capita muy muy pequeña ahora lo que vamos a realizar vamos a empezar a llenar con sustrato nuestra maceta aproximadamente a la mitad ahí está no me pasé vamos a apretar este sustrato para que no nos quede mucho mucho aire vamos a apretar un poquito déjenme ver si les puedo hacer un cambio de cámara para que lo puedan apreciar un poquito mejor pues bien creo que si se nota así mejor déjame en los comentarios que tal te pareció este cambio de cámara ahora si te gustó o no mira en esta ocasión pues aquí tenemos el sustrato ya a la mitad ahora lo que vamos a agregar aquí antes de sembrarla va a ser un poquito de ceniza ceniza de madera, ceniza de carbón, ceniza de ramas unos tres deditos solamente muy poco vean es ceniza simplemente cenicita de carbón, ceniza de leña no es ceniza volcánica mucho ojo vean así nada más una ligera capita esto nos va a ayudar a que enraice de una mejor manera sin necesidad de aplicar algún enraizante ahora también vamos a aplicar un poco de esto al bulbo ¿cuánto vamos a aplicar? lo mismo unos tres deditos pero eso sí que le caiga en la parte de abajo pero antes de ello vamos a retirar las raíces podridas que ya se me estaba pasando vean no dice note bien aquí tiene algunas raíces ya bien podridas esas hay que revisarlas aquí tirando todo lo que no nos sirva de las capas pues no las vamos a tocar porque está en floración y aparte pues vean no tiene no se ve que tenga algún daño tan fuerte vean aquí ya se les prendió una de benzanas esta podemos retirarle una pero en esta ocasión no se la voy a retirar porque no tiene nada de hongo rojo esto que se ve es oxidación de la planta es algo normal no es estagonospora curtisil que es lo que le llamamos hongo rojo vean ahora una vez nos queda así ahora sí vamos a aplicar lo que es la cenizita déjenme acomodarme aquí para no lastimar su floración porque siento que se nos va a quebrar ahora sí vamos a aplicar ceniza en toda esta parte de las raíces igual las raíces se pueden mucho mejor vamos a irle dando vuelta aquí lo que nos importa es que le caiga al bulbo y a las raíces y en la parte del plato basal mucho mejor si le cae aquí en la parte este se le conoce plato basal para las personas que sean nuevas esta cosita que tiene aquí abajo se le conoce como plato basal no se les olvide bien pues una vez que ya la hayamos pan vaciado aquí de cenizita de madera vamos a proceder a sembrarla vamos a ponerla de esta manera vamos a acomodar sus raíces que queden bien acomodaditas ven así nos estaría quedando ya y ahora vamos a empezar a rellenar con nuestro sustrato ahorita no les he grabado casi videos por lo mismo mi gente de que hemos tenido bastante trabajo más que nada yo he tenido mucho trabajo y pues no no les he podido grabar tantos videos como antes les grababa creo que les grababa ya uno por día pero ya ahorita me cayeron nuevos trabajos y pues ni modo ya saben que el trabajo es primero y hay que estarle dando un ratito con un ratito lo que se pueda lo que dé el día y luego ya y luego ya regreso cansado y ya no me dan ganas de grabar de hecho este video se lo estoy grabando el domingo no se cuando les vuelva a grabar otro video pero me voy a dar un tiempecito después de la de la chamba después del trabajo y me voy a venir para aquí con ustedes un ratito ok otra cosa para las personas que me estuvieron preguntando sobre la beta pues recuerden que vamos a tener a partir del 30 de abril ya en unos días espero y si me lleguen los bulbos la verdad no me ha llegado nada ni me han contestado pero supuestamente si son confiables vamos a ver si no pues ahí los estaremos exponiendo para que ustedes no caigan tampoco en sus trampitas pero no yo creo que si si me los van a enviar así que vamos a tener a partir del 30 de abril van a poder conseguir sus bulbos y les van a tener que llegar así más o menos con los inicios del botón floral ustedes lo siembran le dan los cuidados que les digo o que les muestren los videos y con eso va a ser más que suficiente vean en esta ocasión si hay que sembrarla casi por completo el bulbo siempre y cuando dejemos descubierta la parte de la túnica una vez hecho eso vamos a darle una pequeña sacudida unos pequeños brinquitos y vamos a acomodar el sustrato para que las raíces se nos acomoden más que nada vamos a rellenar con un poquito más si hace falta este tipo de plantas más o menos es como los anturios más o menos porque no es así como los anturios los anturios de hecho necesitan un sustrato más ligerito pero también pueden utilizar la tierra de hoja que es más que suficiente para los anturios pero en esta ocasión de los amarilis la tierra de hoja con la tierra de hoja no van a tener ningún tipo de problema la pueden conseguir como les decía esta tierrita en los viveros donde vendan plantas donde vendan abonos también por internet pero luego se me hace muy caro por internet y pues mejor lo compro aquí igual si queden bultos y son de por aquí de atlisco pues aquí pueden venir les puedo pasar la dirección por instagram y aquí tenemos bastantes bultos de tierra de hojita vean así esta ya nos estaría quedando vean nada más que chula de amarilis esta como les decía no es un amarilis rojo rojo en esta ocasión tiene un color como rojo flosforescente no lo debería de tener pero en esta ocasión no lo puedo poner a sol directo o a media sombra ¿por qué? porque simplemente no tiene raíces como son bulbos comprados pues vienen casi deshidratados y si nosotros los ponemos al sol la flor se nos va a empezar a quemar pero como les decía su floración es de este color de este color como violetita vean aquí lo tenían a sol por eso que se deshidrató rápido la floración vean si le hubieran tenido en unos cuidados más óptimos más ligeros no tan excesivos o fuertes pues hubiera durado más la flor pero como les comentaba así es el color de la flor como un color rojo vino se ve muy muy padre por eso me animé a comprarla también vean vamos a poner por aquí con cuidado ahora estas macetas pues las podemos ocupar cuando vayamos a retirar algunos hijuelos aquí los podemos meter en esta ocasión a mi me gusta guardar siempre las macetas porque siempre pueden servir para algo igual vamos a hacer realizar lo mismo con el otro amarillo y vamos a aplicar un poquito de carbón en la parte de abajo donde lo vayamos a sembrar de preferencia que sean pedajitos pequeños vean aquí tenemos esto es lo único que le vamos a poner hacia abastito vean como nos estaría quedando muy poco carbón vamos a rellenar a la mitad más o menos ahí está ahora vamos a presionar recuerden que la tierra de hoja es muy suave es un sustrato muy permeable y aparte de que sea permeable no es un sustrato duro vean si nosotros hacemos así se va a hundir parece como un colchoncito y esto después de unos 3-4 años se va a convertir en lo que es tierra negra al final así que no va a haber ningún problema porque luego he visto comentarios que me dicen que sus plantas las tienen en tierra negra y se ven muy bien y pues es eso porque después de que pase un tiempo pierde un poquito o más que nada sus propiedades casi por completo la hoja pues se convierte en tierra negra pero ahorita pues tiene bastantes nutrientes como si fuera tierra negra pero con un fertilizante y aparte una buena escardada una buena areación de la tierra así que no tendríamos que tener ningún problema con nuestras plantas por aquí tenemos este bulbo vamos a arrimar esto por aquí vamos a revisar el bulbo vean en esta ocasión pues esta capa se le quitó casi por completo pues se la podemos retirar se la vamos a retirar más que nada vean como podemos ver este bulbo también está sano últimamente he estado dudando me cuenta no este tiene un poco de hongo vean ya les iba a decir que últimamente me he estado dando cuenta que si vienen limpios los bulbos pero en esta ocasión pues si no viene tan limpio que digamos ven esto si es hongo rojo esto no es oxidación ven si es hongo rojo esto es oxidación ven esta manchita es oxidación esto es hongo rojo pero bueno ahorita le vamos a echar un poquito de sinergisita para que empiece a desactivarse esta ese honguito esa plaga vamos a limpiar las raíces este se tiene un poquito más ah no está igual está igual que el otro yo pensé que estaban podridas pero no estaban fuertes las raíces y se puede notar las raíces ya estaban atravesando ya habían atravesado la tierra de hoja en la que venía este es el amarilis de color naranja ya nada más este lo vamos a polinizar después para que nos dé semillas bien vamos a colocarlo no antes de ello vamos a aplicar ceniza ya se me andaba pasando vamos a poner por aquí el botecito vamos a agarrar unos tres deditos y directo a las raíces de esta manera que les estoy mostrando donde tiene el hongo también hay que aplicarle algo bastante algo mucho se podría decir y en la parte de abajo no debe de faltar para que no se nos vaya a meter ahí algunos gusanos porque luego ahí es donde empieza todo y se nos acaba nuestra planta en cuestión de años obviamente no luego en un año pero para el siguiente puede que ya no tengamos planta ahora sí lo que vamos a realizar antes de plantar es aplicar unos tres deditos igual solamente lo que agarran tres dedos directamente al sustrato a donde lo vamos a colocar de esta manera nos quedaría ahora vamos a rellenar con tierra de hoja completamente esto es un proceso muy muy fácil de realizar lo podemos realizar todo desde casa en esta ocasión yo me hubiera esperado me podía esperar hasta que terminara la floración pero como les comentaba que a mí no me gusta que los bulbos se hagan pequeños pues se las hago justamente cuando están en floración siempre y cuando sean bulbos comprados si son bulbos de nosotros y ya sabemos que tienen un buen sustrato no es necesario hacerlo ahorita lo podemos dejarlo así hasta finales de este año pues podemos realizar un cambio de sustrato aunque recuerden que si utilizan la tierra de hoja la tierra de hoja tiene una vida útil de aproximadamente unos tres dos años más o menos es que todo depende de la hoja porque luego ya venden hoja muy acabada y esa ya casi no tiene nutrientes pero en esta ocasión pues está muy buena muy buena la tierra porque si fuera tierra ya muy acabada tierra de hoja pero acabada se ve como la tierra negra pero ya sin ahora sí que sin tanta hojita ya se ve más más tierra que hoja y esa tierra pues ya no tiene tantos nutrientes como las que tienen estas bueno una vez que llegamos llenado y aplastado el sustrato igual vamos a darle unos ligeros brinquitos hacia arriba y vamos a acomodar la tierra que no nos quede tan descubierta el bulbo ni tampoco tan enterrado recuerden que la parte donde le salen las hojas los botones toda esta parte sí o sí deben ir descubiertas y ahorita tenemos que regar luego luego el riego debe de ser muy muy abundante no debemos de aplicar poquita agua porque la tierra de hoja luego no se moja bien por eso hay que regar bien el primer riego que quede bien 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 si es posible que darle dos o tres riegos al día ya al siguiente día pues ya no nada más tendríamos que revisar el sustrato que se mantenga húmedo y listo vean así nos quedaría déjenme ponerla por aquí déjenme retirar esto como les decía la tierra de hoja no es muy pesada así que como pueden notar pues estoy alzando con una mano pero pues no es tan pesada vean todo lo que nos quedó esta tierra de hoja pues nos sirve perfectamente para otro tipo de plantas y así ya nos estarían quedando nuestras amarilis déjenme acomodarles aquí un poco más la cámara ya el riego aquí no se los voy a poder hacer porque pues sí vamos a tirar bastante agua aquí en la casa en el piso y pues no vean así ya nos quedarían nuestras amarilis en esta ocasión pues sí se nos dobló un poquito eso sí tiene que quedar bien bien derechito el bulbo si les queda chueco acomodenlo porque luego se les va de lado cuando le echamos el agua déjenme acomodar un poquito más para arriba ahí está ahí creo que se ve bien miren nada más que chulada tenemos por aquí de amarillo si ven que el bulbo se les hace de lado pues pueden ponerle alguna varita en esta ocasión nada más ahí queda que es un ligero acomodada una acomodona aquí bien acá quede bien y luego luego de que hagan el trasplante y el cambio de sustrato directamente vamos a aplicar agüita ok vean de hecho en la cámara creo que se aprecia bien el color bueno no no bien pero sí déjenme bajar esto por aquí déjenme mostrarles a ver si la nota bien la cámara vean es un color rojo vino pero en este por ejemplo no se ve tanto pero sí y este pues un anaranjadito claro vean que chulada de amarillis ahora les voy a mostrar el amarillis que les había comentado bueno los amarillis que les había comentado los cuales me dijeron que no les pude las hojas para que no les vaya a quedar duda que nada más les corta los graves y acá no vean como les había comentado al inicio del video mucha gente me había comentado que estos eran amarillis que que por qué no les corte las hojas a estos me refiero a estos y vean no son amarillis vamos a retirarlos con mucho cuidado bueno bueno se cortó ahí va a quedar la raíz pero vean no son no son amarillis vean los amarillis no son así vean son otro tipo de plantas que no sé la verdad que sea porque era como de bulbo por eso es que la dejé miren aquí está déjenme sacarlo vean no sé qué tipo de planta vaya a ser vean tiene bulbitos déjenme ver si encuentro otro está muy enterrado eso ya lo saqué vean déjenme quitar la tierra este ya venía esto ya venía ahí con la tierra vean no se puede anotar déjenme acercárselo bien pensé que era como pasto pero creo que no yo creo que a lo mejor si es una planta solamente hay que dejarlo más no sé qué tipo de bulbo sean pero si es una plantita al parecer ven sé que la vamos a volver a sembrar y bueno mi gente eso sería todo por hoy déjenme en los comentarios qué tal te pareció esta información y recuerden que vamos a tener a partir del 30 de abril espero y no nos queden mal esta vez ya que si sí pues ahora sí los vamos a estar exponiendo ya ya es mucho tiempo que hicimos ahora sí que el pago y no nos llega nada y bueno mi gente nos vemos hasta el próximo video espero que se encuentren bastante bien y nos vemos vamos a ver Gracias.